Para buscar a los culpables puede ser el tema de la municipalidad que organiza, quién autoriza el evento, que no se haya suspendido el evento después del accidente, porque ahora el sonido, si viene una empresa que se contrató, una empresa de Orán, contrataron el servicio, entonces la municipalidad puede decir, bueno, no es mi culpa, es la culpa del sonidista. El hecho de que los sonidistas hayan sacado todos los hierros, ya impide saber de que se estuvo bien armado o no. No, entonces se tendría que haber dejado como estaba el escenario, y para que vaya la policía y revise, haga la pericia necesaria. Entonces son varias cosas que si va, cuando vaya ya en la vía judicial, eso ya se irán saliendo solos. En este momento lo importante es la salud de él. Desde el sábado que nosotros estamos en un hospital público, como todos los pacientes esperando que nos atiendan, sacando los turnos, teniendo toda la paciencia, muchas veces nos están diciendo, bueno, vayan a la casa, cualquier complicación lo traen de nuevo. Entonces no contamos con una obra social para que él esté cubierto y para que él pueda estar internado con mejores cuidados. Pero en este caso nosotros teníamos que estar cubiertos. Hay un responsable que nos llevó a nosotros. No es que nosotros nos colgamos del... Nosotros ni montamos el escenario, ni nos colgamos de los hierros para que eso se caiga. Nosotros estábamos cantando de espaldas a lo que sucedió. En ningún momento nos dimos cuenta de qué es lo que había sucedido. Sentimos el golpe únicamente. Si bien el que cae es Iván y yo quedo parado, también quedo lastimado en parte de mi rostro. Pero ahora en este momento, como te digo, lo principal es ver el tema de Iván. No hay otra forma de pedir ayuda. ¿Cómo puedo hacer? No puedo estar con un WhatsApp. Si ustedes no se estarían haciendo eco de esto, esto estaría quedando en la nada. Y se han hecho eco no tan solo en la provincia, sino a nivel nacional. Porque es algo que no tiene que suceder nunca. Si hubiera habido niños en el escenario, yo no sé qué hubiera pasado.